7 de la mañana, 9 minutos. En Colombia ya todos hemos sido testigos, hemos visto por algún tipo de medio, de red social, etcétera, el muy duro encontrón que tuvo el alcalde Daniel Quintero en las últimas horas en el consejo de su ciudad, frente al concejal del Centro Democrático, Sebastián López. El alcalde Quintero está con nosotros hasta ahora. Alcalde, gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Carlos, un saludo a ti y a la audiencia. Buenos días. Alcalde, brevemente, ¿qué fue lo que pasó? Digamos, el contexto. Usted no había ido hacia el consejo, hacía dos años, se presentó y lo que vemos es un rifirrafe y unas cosas. ¿Por qué no nos da el contexto que usted cree debe tener la situación? Bueno, la última vez que yo fui al consejo fue precisamente a pedirles por última vez que por favor no dejaran perder la plata de un emílico, los antioqueños. No hay nada que nos dé más rabia que nos tumben, que nos den en la cabeza, que nos metan los dedos en la boca. Yo estudié, yo soy especialista en finanzas de los Andes, estudié en MBA en Boston University y he dedicado mi vida a cuidar los recursos públicos, la plata de la gente. Y desde hace cuatro años venía insistiendo en la importancia de activar una cláusula que permitía deshacer un mal negocio, un negocio que se hizo unos años antes y que cogió una empresa 100% pública, exitosa como era un EPM Telecomunicaciones y a pesar de que siguió siendo pública, el gobierno se le entregó a una empresa extranjera porque supuestamente eso iba a hacer que a la empresa le fuera muy bien y lamentablemente todo lo que dijimos en su momento, que iba a pasar, terminó pasando. Echaron los trabajadores, hicieron una política de ser utilidades, cogieron la infraestructura de la empresa y la empezaron a devuesar, la vendieron por partes, en algunos casos incluso se la vendieron a empresas de las que ellos eran socios en el exterior y las empezaron entonces, después de haberla vendido, eran nuestras, las venden y luego la empezamos nosotros a alquilar. Y no podíamos hacer nada porque a pesar de que la empresa es pública hoy todavía, pues el gobierno se le entregó a una empresa privada que se llama Amilco. En el consejo cuatro veces, realmente cinco, fuimos a pedirle al consejo que nos dejara activar una cláusula. Uno decía, es imposible que este consejo, por más de oposición que sea, se niegue a que recuperemos la empresa o la plata. Y en muchas ocasiones estuvimos cerca, pero lamentablemente cuando llegaba el día de la votación, pues pasaba que Uribe hacía una llamada, ponía un trino y entonces se caía el proyecto. De forma particular, el Centro Democrático dijo en varias ocasiones que prefería, esto lo consideramos nosotros incluso un delito, un detrimento patrimonial, que prefería que se perdiera la plata, que ellos sabían que se iba a perder la plata, pero que preferían que Milikon se quedara con esa plata, que que esta administración recibiera un solo peso, por razones políticas. Nosotros les dijimos, ¿sabe qué? Miren, entonces escriban ustedes el proyecto de acuerdo, que la plata quede para el otro año, para después de mi gobierno, pero no dejen perder la plata a la gente, no nos dejen tumbar. Al final, un trino de Uribe terminó haciendo que se perdiera esa plata. Hace unos días Milikon siguió avanzando con su estrategia. La estrategia de ellos es que cogen las empresas, las quiebran, las llevan a una situación compleja y luego le dicen a lo que yo llamo el socio O, en este caso a EPM, le dicen, ve, el próximo mes tengo que pagar 250 mil millones en bancos, 250 mil millones en espectro, tengo que conseguir una póliza, no tengo la plata, venga usted el socio O y nos da una aprobación de una capitalización de 600 mil millones de pesos. Pone las condiciones de tal modo que no podamos hacer esa capitalización porque sería detrimento y entonces dice, no se preocupe, nosotros ponemos la plata y no solo ponemos la plata, sino que nos quedamos con toda la empresa sin haber pagado un peso, sin haberle dado nada a nadie. Esto pues obviamente da mucha rabia. Yo estaba en una rueda de prensa, en parte en una estrategia para que ellos no puedan hacer eso, ellos quieren hacer eso sin pasar por el consejo, como yo fui al consejo cuatro o cinco veces y presenté la propuesta de Milikon al consejo para que queden obligados a pasar por el consejo, a darle la cara a la ciudad, a darle la cara al consejo de la ciudad y pedí que fueran los concejales del centro democrático, que fueron los que negaron la cláusula de protección del patrimonio público, que fueran los ponentes de ese proyecto. Ahí el señor se enoja, llega a romper la rueda de prensa, a insultar. Yo respondo, pido disculpas para los que se hayan sentido ofendidos por mis palabras, pero no hay nada que le duela más a un antioqueño que nos tumben y eso es lo que está pasando acá. Alcalde, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Ante esta situación, usted acaba de decir que Medellín EPM no puede capitalizar porque sería detrimento. Le pido que me explique eso y si estoy en lo correcto. Usted dice que sería detrimento porque si meten esa plata a una empresa en esas condiciones, una plata pública, esa plata se pierde. Y si eso es así, entonces estarían dispuestos a que capitalice Milicom siempre que esa capitalización no le cause un daño real al valor que tienen las acciones. Usted dijo que los iban a diluir al 2%, lo que prácticamente hacía que se esfumara el patrimonio público. Le pido que me explique ese pedacito que usted acaba de mencionar. Bueno, es muy importante, Juan, esa pregunta que haces porque me permite explicar algunos detalles de la estrategia que ellos han implementado. Hace unos par de meses ellos nos llegan con las noticias de que la empresa ha perdido el 96% de su valor patrimonial, que está a punto de llegar a patrimonio negativo. Y en ese momento nos piden una capitalización, si mal no recuerdo, por unos 300 mil millones de pesos, incluso creo que eran 500 mil millones de pesos. Nosotros cogemos o el área financiera de PM, que es muy seria, coge las cuentas que ellos nos muestran y empieza a quitarles algunos ítems que ellos estaban incluyendo como necesidades de capitalización y les dicen, ustedes no necesitan toda esa plata, con una capitalización de 150 mil millones de pesos ustedes son capaces de sobrevivir mientras pasan otras cosas y les decimos, les vamos a probar una capitalización por 150 mil millones de pesos, nosotros ponemos 75 mil millones. Y en ese momento, cuando ya vamos a probar eso, con mucho dolor de darle plata a una empresa que no nos da utilidades, hace nunca, pues desde que nos la tomaron ellos, nunca nos han dado utilidades, pero con el ánimo de mantener el mayor valor posible y con unas condiciones particulares, que era que la plata nos la tenían que devolver luego, que nos tenían que coger esa cláusula que el Consejo dejó de vencer, nos la tenían que extender tres años más para que se pudiera aplicar y adicionalmente quitar una cláusula que se llama el non-compete, que es que EPM no puede hacer nada de telecomunicaciones porque solo lo puede hacer Milicom. Entonces, si aprobaban esas condiciones, nosotros les dábamos los 75 mil millones, yo dije, así nosotros tenemos, el próximo alcalde tiene tiempo de aplicar esta cláusula que, como he dicho, el Centro Democrático dejó vencer y cuando llegamos a poner la plata nos dicen, no, 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 hay un problema adicional, nos aparece otro problema de bancos, nos llega una carta de BTG Pactual diciendo que ni con la capitalización creen en el futuro de la empresa y que la única forma de dar una póliza que es una póliza de 120 millones de dólares, en total realmente lo que se necesita de aseguramiento es 200 millones, es si hay una contragarantía. En otras palabras, que pongamos la plata en una cuenta porque las aseguradoras no creen que ellos sean capaces de responder por esa plata y si se confirma lo que las aseguradoras dicen, pues la aseguradora usa esa plata para responder. En otras palabras, nos ponen en una situación muy difícil para capitalizar porque sería como poner la plata sabiendo que las cosas están demasiado mal. Y obviamente eso también tiene unas consecuencias financieras dentro de PM. El equipo financiero dice, claro, si usted pone la plata, lo tiene que llevar a pérdidas inmediatamente, o sea, lo tiene que calificar como pérdida inmediatamente. Sí. Entonces, cuando lo llevan a uno en esa situación, solo le dejan una alternativa. Entonces, la dilución o la reorganización. Y cuando van a la dilución, nos hacen una jugada que además es grosera. Eso sí es grosería. La palabra que yo dije es una bobada comparado con la grosería que nos quieren hacer. Entonces, cogieron la acción que estaba a 420 mil pesos valorada hace nada, por ellos mismos en agosto, nos la ponen a 2 mil pesos. Es decir, crean las condiciones para que no podamos capitalizar y luego van a asamblea, votan utilizando las mayorías que tienen para que tenga que ser aprobada una emisión de acciones que les permitiría a ellos quedarse con el 98% de la empresa sin haberle devuelto un peso a la ciudad. Esa es la situación hoy. ¿Y qué estoy tratando yo de hacer? Pues cuidar la plata lo más posible. En Medellín tenemos una cosa y es que amamos tanto lo público que hoy tenemos el EPM que vale 120 billones de pesos. Para que se hagan una idea, Ecopetrol puede valer unos 300, 400 billones. Esta ciudad con su amor por lo público ha llegado a construir empresas públicas de ese tamaño. Si todas las ciudades del país tuvieran este amor y esta defensa por lo público, hoy estaríamos en otra situación. Cada ciudad tendría una de sus empresas públicas que le preste servicios y ley de utilidades. Ese es el fondo de la discusión, alcalde, pero volvamos a la forma, porque ahí también en medio de este incidente que usted estaba justificando por una indignación con la ciudad, etcétera, etcétera. De todas maneras, pues ahí hubo acusaciones. Usted los acusó de ladrones a los concejales. Entonces la pregunta es, esa es una acusación muy grave porque es un delito alcalde y a nadie le gusta que le digan ladrón. Entonces, ¿usted tiene realmente pruebas para decir que los señores Duque y los que estaban ahí son ladrones? Pero es que ¿cómo se le puede llamar a unas personas que le han hecho esto a la ciudad? Es que son 2.5 billones de pesos perdidos. Pero ladrón es el que se embolsilla una cosa para su propio beneficio, ¿no? Solo el año pasado, Darcy, solo el año pasado, un billón de pesos tuvo que ser castigado el patrimonio que tenemos en las cuentas de EPM. Eso significó que la ciudad dejó de recibir 550 mil millones. De esos 550 mil, 330 mil millones eran para el plan de alimentación escolar. Y lo más grave, imagínese esto para que usted entienda lo grave de la situación, lo grave de lo que está pasando en este momento. EPM nos dice, como sabemos que la plata de la alimentación es crítica, mire, nos conseguimos estos 330 mil millones. Vaya, pídale al consejo que le deje incluir esos 330 mil millones. Ese mismo consejo, esos mismos concejales del Centro Democrático, dijeron que no, porque ellos en su estrategia, en su cabeza... Pero votar no, perdón que lo interrumpa alcalde, pero votar no en una actividad política como la hacen los concejales, porque para eso están los concejales ahí, para eso está el consejo, para aprobarle o no aprobarle las cosas al alcalde. Y así funciona en todas partes, pero no aprobar algo es robarle, de verdad es, es, o sea, le repito, robarse, escoger y meterse la, 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 esa plata al bolsillo. Están en los bolsillos de alguien, Darcy, porque es que cuando la plata se esfuma de la ciudad, pues están en los bolsillos de alguien, Darcy. Es que no es solo un EPM Telecomunicación, es Hidroituango, es Orbitel, donde además se falló diciendo que en efecto hubo un detrimento patrimonial, es Antofagasta, es Pixa, es ya demasiadas cosas. Esto es un cartel de 20 billones de pesos, se han quitado 20 billones de pesos en los últimos 20 años. A mí no me eligieron para dejar que se robaran las platas, por el contrario, me eligieron para esto. Lo que estoy haciendo es para los que me eligieron. Pero mire, pero mire, alcalde, entendemos el fondo de la, de la discusión, la rabia que le generó, pero lo primero que comentábamos es que aquí se perdieron totalmente las formas de hacer política y por lo que vemos, usted no se arrepiente ni un ápice del episodio que protagonizó, que fue vergonzoso. ¿Habrá algún tipo de reflexión al respecto? ¿Piensa usted de pronto recoger sus palabras, volver al consejo, hacer algún tipo de excusa pública por la forma, independientemente del fondo que ya nos ha comentado, por la forma? Es que lo que vimos fue lamentable y vergonzoso, alcalde. Cuando ellos primero se disculpen por haberle hecho perder, por habernos dejado tumbar 2.5 billones de pesos. Es que aquí deberíamos estar hablando, estamos indignados por una palabra, pero ¿cómo no podemos estar indignados cuando le están sacando del bolsillo? Mire, 2.5 billones de pesos es como que a cada ciudadano en Medellín le sacaron un millón de pesos de su bolsillo. Una familia 5 millones de pesos. Y que eso lo hicieron esta semana. Vaya, quítenle 5 millones de pesos a una familia colombiana, a ver cómo le dicen. Yo entiendo que la gente quisiera que uno utilizara otras palabras. Yo le confieso el momento como lo sentí. De la rabia yo empecé a temblar. Y en ese momento yo lo que digo es, venga, yo me voy, porque es que si no me voy ya, esto termina mal. Alcalde, para que este tema sea un diálogo, una conversación sobre el futuro de Medellín y no utilizar ciertos episodios, digamos, que favorezcan para la campaña electoral que se desarrolle en estos momentos. En el tema de Tigo y, digamos, la inversión que EPM tiene en esta empresa de telecomunicaciones, ¿usted cree que Tigo ya está vendida? ¿Que Tigo, el próximo comprador, es Telefónica? Muchas cosas, Fernando. Lo primero es que no es que nosotros tengamos una inversión. Es que la empresa es pública. La empresa es de EPM. Ellos lo están administrando, pero la empresa es pública. Ahora, ¿cuál es el plan? Y yo creo que ahí va acierto muy bien. Ellos tenían un plan muy armado. Primero, tenían como objetivo fusionar la empresa con Movistar. Estaban haciendo unas negociaciones en Europa. Al mismo tiempo tenían como plan vender la infraestructura. Tienen una oferta por 700 millones de dólares de la infraestructura. Esta es una empresa que vale plata. No es que está quebrada, pero es lo que nos muestran a nosotros para podernos sacar. Pero la verdad es que esta es una empresa que tiene valor. Ahora, lo interesante, Fernando, es que estos planes de fusión, de venta a Movistar, estos planes de vender la infraestructura de la empresa, solo nos los contaron, y eso quedé de forma preliminar en marzo. Y solo cuando estalla, digamos, esta crisis y nosotros nos negamos a una dilución con las manos cerradas o atrapadas o en las condiciones que ellos quisieron, y los llevamos y los forzamos a una situación de estrés, entonces nos confiesan que tienen avanzada una venta de la empresa Movistar. Permíteme por interrumpirlo acá. No, pero un segundito, un segundito. Esto es importante también. Alcalde, es que usted habla sin el sujeto, y así sí es muy fácil, uno hablar sin el sujeto, hacer un montón de acusaciones, presentarse como la gran víctima del robo, el superrobo, y presentarse como Superman, como usted lo está haciendo acá. Está bien, usted está haciendo política, lo respeto por eso, finalmente usted es político. Pero hagámoslo con seriedad. Y la seriedad que le pido frente a nuestros oyentes, por supuesto, y su ciudad, que es la que lo está escuchando, es que usted se indique directamente quién se beneficia y cuál es la relación entre el uribismo y esa empresa. ¿A quién usted está sindicalizando? Pero sin vueltas, alcalde, sin vueltas, sin culebrerismo paisa que a usted y a mí nos caracteriza cuando queremos, porque yo también tengo raíces paisas, lo digo siendo de la tierra también. ¿Quién se beneficia? ¿Quién es la persona? ¿Cuál es la relación entre el uribismo y esa persona? ¿Quién es el comisionista? A ver, alcalde, lo escuchamos. Muy bien. Es usted, Luis Carlos, el que me invita a hablar de las responsabilidades políticas, porque ahí es donde realmente se ven los... Las responsabilidades legales. No, 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 legales, legales, legales. Comprometase una vez que usted dice, es el uribismo, Uribe llamó, los nombres, alcalde, para no darle vueltas a esto. Yo le voy a dar nombres. ¿Y si no lo es? Se lo voy a dar, por eso. Es que me invito a hacerlo. Claro que sí. No me vaya luego a interrumpir cuando esté hablando de nombres. No, yo lo interrumpo cuando corresponda, porque es una entrevista. A ver, los nombres, ¿quiénes son? Entonces, en 2013, es la primera escena de esta historia. Se le entrega a la empresa Amílico, en el gobierno Amílico. El voto que termina definiendo la elección es un voto que cambia de sentido y es de Bernardo Alejandro Guerra, hermano de Andrés Guerra, senador del Centro Democrático. El nombre de Álvaro Uribe Vélez va a aparecer aquí en esta historia varias veces. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez también fue quien hizo el mismo procedimiento para privatizar a Telecom, hoy Movistar en Colombia, y que hace unos cinco años, además, se le dio una capitalización de la plata de los colombianos, tres billones de pesos de los colombianos. Se le entregaron a esta empresa para evitar una supuesta dilución y esta empresa jamás le ha dado resultados o utilidades al país. Hoy tenemos ya solo el 33% y el nombre de Álvaro Uribe Vélez apareció ahí nuevamente. Luego llegamos al Consejo. ¿A quién favoreció eso en principio? Amílico, una empresa de Luxemburgo, una empresa extranjera que además tiene lazos con algunos grupos muy poderosos económicos del país. Luego llegamos a mi gobierno. En mi gobierno yo digo, venga, no podemos ser bobo, no nos pueden meter los dedos a la boca. O recuperamos la empresa o recuperamos la plata, pero no podemos seguir en una situación en la que ellos van destruyendo valor patrimonial, diciendo que cada vez la empresa vale menos. En algún momento nos van a pedir capitalización o dilución. Activemos esta cláusula que está a punto de vencerse. Recuperemos esa plata. Y de nuevo, adivine quién aparece para evitar que podamos recuperar esa plata. Álvaro Uribe Vélez. Ahora, ¿qué nombres adicionales aparecen en esta historia? Y ahí es donde yo digo, ojalá no se moleste. Porque en el gobierno de Federico Gutiérrez, en el gobierno anterior, pasan dos cosas. Uno, su hermana, estaba en la vicepresidencia de auditoría. En esa vicepresidencia, que además es una vicepresidencia que en teoría es postulada, es el único cargo postulado por EPM. En esa vicepresidencia se tenían que cuidar los recursos públicos. Federico Gutiérrez termina condecorando al presidente de, digo, UNE o UNE de EPM Telecomunicaciones, funcionario público mejor pagado del país, llegar más de 200 millones de pesos mensuales. Y lo condecora cuando las pérdidas ya han sumado más de 600 millones de pesos. Entonces, insisto, nosotros llegamos a tratar de recuperar la plata en el Consejo. En el Consejo es Uribe, que no deja que pase eso con su bancada, que tiene mayorías en el Consejo, y que nos ha hecho muy difícil gobernar la ciudad. Pero aún así hemos dado la batalla y hemos luchado en este sentido. ¿Quién es el mayor beneficiado? El mayor beneficiado es Millicom y sus socios, porque aquí es el único que gana en todo este proceso. Es una estrategia en la que sin un peso terminaron quedándose con toda una empresa, incluso hay que recordar que ellos llegan, Millicom llega al país con un negocio que se llamaba Hola. Hola, alcalde. Hola. Alcalde, perdóname. Hola, era. Es que aquí es donde hay que ir puntualizando y acotando el tema, porque si no nos vamos a perder en una larga conversación que no nos va a llevar a nada. Luis Carlos le dijo puntualmente, dígame los nombres de los que se robaron la plata. Usted ha mencionado aquí tres nombres. Bernardo Alejandro Guerra, el expresidente Álvaro Uribe. Que no es del Centro Democrático Bernardo. Él ha sido el liberal. Pero son los nombres que usted ha mencionado. Y la hermana del exalcalde Fico Gutiérrez. ¿Esas tres personas recibieron plata? ¿Se robaron la plata, como usted dijo? Nos dejaron tumbar. ¿Usted lo que quiere es que ellos me puedan demandar por impunidad? No, yo lo que quiero es que, lo que quiero es que, digamos, es que, digamos, usted dijo que aquí se habían robado la plata. Alcalde, usted dijo que se habían robado la plata. Ah, no, es que si la plata deja de estar aquí en dos segundos. ¿Quiénes se la robaron? La estrategia hermosa para poderle robar la plata a la ciudad, para poder tumbar a la ciudad la plata de la gente. Bernardo Guerra, Bernardo Alejandro Guerra recibió plata, alcalde. Hay que revisar por qué cambió el voto. ¿Álvaro Uribe recibió plata? ¿Por qué Álvaro Uribe llama en el último minuto al consejo de la ciudad? Imagínate lo que pasó en el Senado de la República, me citaron a tierra. No, pero alcalde, alcalde, no, 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 alcalde, no. Usted nos está dando unos nombres, no, alcalde, señor, no. Sea serio. Sea serio. Sea serio, alcalde, le pido el favor, con todo el respeto y todo el cariño. Usted está haciendo unas aseveraciones muy duras. ¿Álvaro Uribe recibió plata? Yo se la cambio. Sí, sí o no, 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 alcalde. ¿Álvaro Uribe se robó plata? Álvaro Uribe se robó la plata, sí o no. ¿Álvaro Uribe Vélez nos han robado plata? No, 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 alcalde, le estoy preguntando, Álvaro Uribe se robó plata, Bernardo Alejandro Guerra se robó plata, la hermana de Federico Gutiérrez se robó plata, o usted los está mencionando para hacer un discurso político y tratar de capturar votos en el antiuribismo. Sí, yo le estoy invitando, dígame y respóndame, sea serio, alcalde sea serio, alcalde sea serio, sea serio, no, le estoy respondiendo, le estoy preguntando, sí, Álvaro Uribe recibió plata, sí o no, alcalde. Álvaro Uribe dejó que nos tumbaran y si recibió plata, él lo sabrá. Bernardo Alejandro Guerra recibió plata, sí o no, señor alcalde. Bernardo Alejandro Guerra dejó que nos tumbaran y hizo que Milikon quedara. La hermana de Fico Gutiérrez recibió plata, sí o no, alcalde. ¿De pesos de riqueza? Sí. ¿Quiénes son los concejales que supuestamente votaron de la manera que votaron para que se robaran la plata, alcalde? Entonces, en todas las he dicho, sí, en cada uno de esos casos, la mano de ellos apareció para dejar que los recursos públicos terminaran perdiendo. Entonces, ahora, ¿cómo quiera llamarle usted a eso? Nosotros le llamamos robo. Señor alcalde, quiero preguntarle para pasar de la historia de Matarife y Los Hilos. Es que esta semana hubo una denuncia bien importante, usted la conoce por supuesto, ya ha respondido sobre esto, de Todos por Medellín acerca de un presunto hecho de cartelización en los contratos de Metroparques. Y denunciaron un conglomerado de empresas que se hacen alianzas con otras empresas para quedarse sistemáticamente con varios contratos por más de 120 mil millones de pesos. Usted ha cambiado la conversación sobre hechos de corrupción que ha decidido poner en la agenda, pero la denuncia de esta semana fue con toda la seriedad sobre su administración. ¿Usted qué tiene para responder sobre estos contratos de Metroparques? Pues esa es una muy buena pregunta porque permite mostrar a lo que nos hemos tenido que enfrentar. Desde que nosotros llegamos a nuestro gobierno, nos tocó, pues primero, enfrentar la oposición, la peor oposición que haya, exista en el país, exista en Medellín. Pero cuando pusimos la denuncia de Hidroituango, la más alta que se haya puesto en la historia del país y además en la que más recursos públicos se han recuperado, 10 billones de pesos, de los cuales hemos recuperado ya 4,3 billones de pesos, a los 15 días, bueno, ese mismo día renunció toda la Junta Directiva de personas, además, muchas de ellas asociadas al GEA. Renuncian y a los 15 días crean una organización financiada con los recursos de estos grupos empresariales, muchos de ellos condenados ya hoy por Hidroituango. Crean una organización que se llama Todos por Medellín. Y le ponen un nombre, Veeduría Ciudadana, pero no es ciudadana. Es una veeduría que tenía por objetivo buscar la caída, incluso públicamente lo dijeron en varios escenarios, apoyar los procesos de revocatoria, apoyar los procesos de desgaste, pues a mí me han sometido a un desgaste judicial tremendo, y han puesto, no una, como 800 denuncias. Y ponen denuncias, primero hacen una rueda de prensa, dicen que encontraron algo, obviamente los órganos de control tienen que abrir procesos al respecto, porque después de ellos hacer una denuncia en medios de comunicación, pues cómo no van a abrir los procesos. Luego los medios de comunicación titulan que se abrió un proceso al respecto, pero cuando lo cierran, como han cerrado todos, no hay ningún titular. Esta es una denuncia más, lo que me han dicho los abogados de la alcaldía, es que nuevamente no hay nada, que es una falsedad además mediáticamente construida en el momento donde está pasando lo de Milico, para poder, lo de Tigo UNED, lo de UNED, puede meterle comunicaciones en medio de elecciones, porque su propósito es eso. Este mismo grupo, ese mismo grupo, compró al colombiano, y eso es un hecho público. Un grupo de empresarios compraron al colombiano, a la familia Gómez, y lo han convertido en una herramienta de guerra. ¿Por qué? Porque les resultó incómodo. ¿Y por qué les resultó incómodo? Porque la ciudad nos eligió para proteger los recursos públicos, y como ellos venían acabando con los recursos públicos, y nosotros los pusimos a pagar, mostramos quiénes eran, pues dicen, nos tenemos que vengar y tenemos que cobrarles todo, y esto no va a terminar ahorita cuando yo termine mi gobierno. Van a seguir, porque además ellos son de persecuciones largas. Yo todos los días estoy... Ayer estaba con mi abogado en proceso más sobre injuria. Estaba diciendo pro-Antioquia que... Sí, señor alcalde, pero permítame contrapreguntarle, porque usted no está respondiendo sobre los hechos. Es que aquí hay unos hechos claros, y la denuncia es que hay unas empresas que han sido favorecidas por contratos de metroparques reunidos en la alcaldía, el Inder y AMBA, y que además esas empresas compiten con otras que después terminan contratando y hay nexos familiares. ¿Usted ha revisado si eso es cierto y por qué esa contratación se ha dirigido a esas empresas específicamente? A ver, lo primero es que esa es la forma como ellos actúan. Entonces llenan, aparentemente, presuntamente, uno está relacionado con el otro, construyen una narrativa para desviar la atención de la gente sobre lo que está pasando y sobre lo que ellos han hecho. Esa estrategia ya la conocemos, está tan repetitiva que ya es que yo prácticamente la ignoro. Entonces que vayan a los órganos de control y si hay alguna responsabilidad, que pague. Quien tenga que pagar. Pero que esto no se convierta en una estrategia para diluir lo que ellos están haciendo. Que es toda una estrategia. Es decir, si usted sabe cuánto les paga estos grupos empresariales a ellos al año para financiar eso, 1.200 millones. La veeduría, entre comillas, ciudadana, recibe 1.200 millones de pesos de estos grupos empresariales para poder financiar una estrategia en la que tienen que buscar, su misión es buscar algo con lo que nos puedan comprometer. Se está diciendo que los grupos empresariales le pagan a la veeduría para crear... Y ya te mando el informe de aportes. Necesitamos ese informe de aportes y sabe que también necesitamos alcalde? Y sabe que necesitamos alcalde? La constitución. Ya que usted ha dado estas denuncias tan graves contra el expresidente Álvaro Uribe, contra la hermana de Federico Gutiérrez y contra Bernardo Alejandro Guerra, las pruebas de la denuncia que usted dice que se roba plata de la transacción a la cual hemos hecho referencia en todo esto. Y con eso hacemos un informe grandísimo periodístico ante su denuncia tan vehemente que la EPM. Pero las pruebas, las pruebas, las pruebas para que eso quede así. Para que vea lo terrible de esta historia. Resulta que cuando yo llego, lo primero que digo es, venga, si EPM puede nombrar el vicepresidente de auditoría, venga, nombremos el vicepresidente de auditoría. Uno que nos diga realmente qué está pasando en Tigo. No nos lo dejaron nombrar. Solo hasta hace un mes nos dejaron nombrar el vicepresidente de auditoría. Con un montón de estrategias de que no cumplía, de que los requisitos, de que no sé qué. Cuando el acuerdo de acciones nos decía que lo ponía EPM. Bueno, solo nos lo dejaron nombrar cuando ya llegamos a esta situación. Ahora sí nos lo dejan nombrar. Mira, acá tengo el total de gastos de esta veeduría ciudadana. Alcalde, y si usted tiene todas esas pruebas y esas cosas, ¿por qué no ha abierto un proceso legal en contra de todos los que ha denunciado hoy? Oiga, el dato que usted me ha presentado. No, pero venga, alcalde, alcalde, venga, venga. Alcalde, alcalde, ponga un minuto de atención. Ya que usted tiene todas esas pruebas, ¿por qué no las ha presentado ante las autoridades para que sus enemigos no digan que es que usted está tratando de sacudirse políticamente en un momento en el que su candidato no arranca? ¿Por qué no lo ha dicho en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Procuraduría? Mire usted ya cómo va politizando esto. No, se lo estoy preguntando como corresponde. Se lo estoy preguntando como... ¿Dónde están las pruebas, alcalde? ¿Dónde están las pruebas? Ya estoy hablando de candidatos. ¿Tiene pruebas, alcalde? ¿Alcalde, tiene pruebas? No solo tengo pruebas. ¿Alcalde, tiene pruebas? ¿Por qué no ha denunciado alcalde? ¿Por qué no ha denunciado alcalde? Y gracias a eso, Luis Carlos... ¿Por qué no ha denunciado alcalde? Alcalde. 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 Venga, sea serio. Yo respeto su programa, yo respeto su programa. Pero déjeme responderle. Sea serio, alcalde. No, pero respóndame, por favor, lo que le estoy preguntando. ¿Ya puso la denuncia? ¿Puso la denuncia en la Fiscalía contra el presidente Álvaro Uribe? ¿Me deja responderle? ¿Sí o no? Déjeme responderle. ¿Sí o no? Pues déjeme responderle. Mire, este alcalde, este alcalde de la ciudad de Medellín, del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha puesto no solo la demanda más alta en la historia de Colombia. Señor alcalde, pero puso una demanda contra el expresidente Uribe. ¿Y no que sus denuncias permitieron? Voy a, déjeme terminar. Señor alcalde, pero es que no es tan difícil. No, 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 no. Es que no tenemos toda la mañana. Lleva 41 minutos, alcalde. Le pido el favor. No me deja responderle. Pero sí o no, alcalde. Con todo cariño, sí o no. Ya a la Contraloría General de la República se puso denuncia, contra esos concejales además también, para que respondan por la plata perdida. 2.5 millones de pesos. Usted acaba de hablar de Álvaro Uribe y acaba de hablar de la hija, de la hermana de Federico Gutiérrez. Acabamos de poner la denuncia, porque es que el que vota no es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe tiene la responsabilidad y la política de haberles pedido que votaran de esa manera. Pero ya esos concejales tienen una denuncia ante la Contraloría General de la República para que respondan como tiene que ser. Que respondan como tiene que ser. Porque es que no puede ser que dejen que se roben la plata de Medellín y entonces aquí nadie responde. Y nosotros a todos los que tengan que responder los vamos a denunciar. Alcalde, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM de RCN. Es usted muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias. Hasta luego. 7.4. Señor, señor, usted saque sus propias conclusiones. Vamos a los titulares. Ya venimos con mucho más aquí en la FM. Gracias, Amy.